Chau, chau, chau Muchas gracias Feliz aniversario Radio La Caribeña Y canta conmigo esta canción Canta conmigo mi amor ¿Y cómo se llama tu grupo? Necta, 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 Necta Riento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que te espero junto al arbolito ¡Fuelve! Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Corré con cariño Y hoy como el arbolito Lloro como yo ¡Venga, no vamos arriba! ¡Todo el mundo fuerte! Aquí el arbolito ¿Qué pasó? ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Mi amor, arriba Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Y quiero ver las manos arriba Que ya nos vamos ¡A la mano arriba, amiguito! ¡Todo con todos los hombres y las mujeres! ¡Suscríbete! ¡Todo conmigo! ¿Cómo dice? ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! 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 ¡Ve aquí, vaya! 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 ¡Es el número uno! ¡Número uno! ¡Tremis Colucion! ¡Qué pasó con la mano arriba! Chicas un grito para baby ¿Dónde están las mujeres? Yo no escucho nada ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡Dónde están los hinchas, primero, universitarios! ¡Los hinchas de la U! ¡Los hinchas de la Alianza! ¡Está parejo, está parejo! ¡Los hinchas universitarios! ¡Los hinchas de la Alianza! Y ahora sí, mi gente, que se escuche fuerte ¡Dónde están los hinchas, hinchas de Baby Sorosco! ¡Baby! ¡Y cómo se llama tu grupo! ¡Los hinchas, los hinchas, los hinchas! ¡Los hinchas, los hinchas! ¡Los hinchas, los hinchas! ¡Los hinchas, los hinchas, los hinchas! ¡Muchas gracias, chorrío! ¡Gracias! Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño ¡Se encuñece fuerte! Y hoy como el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre ya el mío, tu nombre ya el mío Ángel Alcolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre ya el mío, tu nombre ya el mío Tu nombre ya el mío La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Bien, la mano, bien, la mano, bien, la mano, bien, la mano Y decimos muchas gracias Regálame una bulla para David Solucio No hay cariño, Víctor, no hay cariño ¿Dónde están los hinchas, David Solucio? Muchas gracias Gracias Radio La Caribeña Levántame la mano, señor, levántame la mano Gracias, nos despedimos, David Solucio, nos despedimos, gracias